Hola, ¿cómo están estimados amigos? Bienvenidos. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Es recomendable aumentar el consumo de agua, pues esta colabora con la eliminación de ácido úrico en la sangre como remedio si sufres de gota. Se ha demostrado que los síntomas de la gota están vinculados a problemas de hipertensión y obesidad. Incluso la mala alimentación y el consumo de alcohol también pueden colaborar con su desarrollo. La gota es una enfermedad asociada a una forma de artritis debido a una acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones y otras partes del cuerpo. Uno de los principales síntomas es la presencia repentina de dolor en las articulaciones afectando a sí mismo también puede sentir dolor en el dedo gordo del pie. No obstante, los síntomas de la gota se puede tratar con remedios de origen natural, tales como los que presentamos a continuación. Número 1. Beber una infusión de jengibre. Preparar té de jengibre permite reducir los efectos sintomáticos de la gota. Un estudio demuestra que el uso del jengibre es favorable para el tratamiento de este tipo de artritis. Beber el té de jengibre permitirá reducir la inflamación y el dolor. También se puede añadir al jengibre en la preparación de comidas. Otras opciones es mezclar polvo de jengibre con una gota de agua y aplicar sobre la zona afectada. Número 2. Beber un vaso de jugo de limón. Un estudio reciente demuestra cómo el jugo de limón es beneficioso para tratar a pacientes con síntomas de gota y otro tipo de afecciones. El limón tiene componentes que permiten contrarrestar el exceso de ácido úrico en el cuerpo y aliviar todo tipo de hinchazón. Se recomienda beber dos veces al día el zumo de limón con algo de agua. Número 3. Comer cerezas. La ingesta de cerezas reduce la presencia repentina de los síntomas de gota, según respaldan una serie de estudios. La cereza tiene componentes antioxidantes que permiten desinflamar las articulaciones. Comer una dosis de 20 cerezas sirve de antídoto para contrarrestar los síntomas de la gota. Además, su alto contenido de vitamina C permite normalizar el ácido úrico en la sangre. Número 4. Beber vinagre de manzana con agua. Los dolores causados por gota también pueden reducirse haciendo uso del vinagre de manzana. Este líquido tiene propiedades interesantes que colaboran también con la pérdida de peso, una de las causas principales del padecimiento de gota. Un remedio fácil de preparar es añadir una cucharada de vinagre de manzana en un vaso con agua y endulzar al gusto. Se recomienda beberlo en ayunas a diario. Número 5. Consumir piña. La piña tiene un alto contenido de bromelina, una enzima cuyas propiedades son útiles para aliviar la desinflamación en los casos de gota. Si tenemos síntomas de gota o presentamos algún tipo de molestia, podemos consumirla en jugos, batidos, ensaladas o añadida en diferentes recetas. Número 6. Beber un vaso de agua con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se usa para aliviar el dolor y reducir el exceso de ácido úrico. Así, un remedio efectivo en estos casos es diluir una cucharada de bicarbonato de sodio, 9 gramos, en un vaso de agua, 200 mililitros y beberlo tres veces al día durante dos semanas. No obstante, es recomendable consultar con el médico antes de realizar este tratamiento, ya que esta bebida no es recomendada en personas con hipertensión. Número 7. Beber mucha agua. En el caso de padecer gota, es recomendable aumentar el consumo de agua, pues esta colabora con la eliminación de ácido úrico en la sangre a través de los riñones, un remedio que puede ayudar a bajar la hinchazón y enrojecimiento de los pies y causa de la gota, es colocar una cebolla en un recipiente con agua y poner a calentar durante un periodo de 10 minutos. Posteriormente, se procede a ingerir el líquido al menos tres veces por día y para evitar un poco el sabor fuerte de esta bebida, se recomienda añadir algo de azúcar o miel. Número 8. Colocar una comprensa con hielo en la zona afectada. Las comprensas de hielo sirven para aliviar el dolor de los moretones. Se recomienda una comprensa fría o envolver un trozo de hilo en un pedazo de tela y colocarlo en la parte que presenta el malestar. A continuación, se deben realizar masajes suaves durante un periodo de 10 minutos. Esto permitirá relajar, desinflamar y aliviar el dolor. Se debe evitar colocar hielo descubierto en la zona afectada, pues ello solo causa mayor irritación. Prueba a preparar alguno de estos remedios caseros para tratar esas dolencias del cuerpo. Seguro que notarás mejoría con el paso de los días. Hasta aquí llegamos con este vídeo. Con ustedes me despido hasta el próximo vídeo y no olvides de suscribirte a mi canal para ver nuevos vídeos de salud natural. ¡Suscríbete al canal!